En un ambiente colorido y lleno de juventud se llevó a cabo la Expo Fisio 2018, organizada por los estudiantes de todos los niveles académicos de fisioterapia de la Universidad Especializada de las Américas y cuyo objetivo, además de mostrar las distintas facetas de esta carrera es celebrar el Día del Fisioterapeuta el próximo 25 de noviembre. En este momento contamos con alrededor de 7 stands, los cuales están conformados con temas de prevención. La más conocida vienen siendo los temas como higiene postural o los temas de aditamentos ortésicos. Los temas de higiene postural son temas de carácter preventivo, aditamentos ortésicos son temas de carácter de tratamiento, pero la más novedosa de los temas ubicados dentro de los stands es la de suspensión terapia, que consiste en una técnica en la que el paciente se encuentra suspendido en el aire mediante unos arnés y de esta manera se procede a realizar diferentes tipos de movimientos, tanto activos como pasivos por el paciente. Iliana González, estudiante de fisioterapia, habló sobre la importancia de la nueva técnica de suspender al paciente con baja movilidad. Es un tipo de terapia que trabaja o elimina, suprime realmente lo que es la gravedad. El paciente, pues, al tenerlo suspendido, eliminamos la gravedad y trabajamos únicamente con el músculo que realiza el movimiento, el músculo agonista. Aunque muchos ven la cara de la fisioterapia como tener una buena postura, esto es lo que menos atendemos. Son sumamente vitales debido a que posturas correctas nos ayudan a prevenir un sinfín de patologías osteomusculares. Son patologías o enfermedades que sufrimos del aparato o del sistema esquelético y del sistema muscular. Otro de los stands fue el enfocado a los deportistas. Carlos, estudiante de fisioterapia, nos explicó en qué se enfocan. Con una cuerda biomecánica podemos aumentar la mayor eficacia de los atletas, podemos evitar que se lesionen en algún futuro, podemos proporcionar nuevas técnicas, también podemos orientar materiales que duren más, que tengan mayor resistencia, que sean más seguros. ¡Gracias!